¿Qué tiene de especial este lugar? Es el centro del reino de Osiris. Ese es su palacio. Ahora necesito llevar la reliquia a Sedna. Sedna es nuestro invitado. Y ahora tú también lo eres. ¡Corceladles! Isis, escucha mi súplica. He sido traicionado por un siervo de Sed. Dame tu bendición. Y me vengaré. El Atlante y sus hombres han sido encarcelados. Tus atletas recomiendan una distracción para que te incertes y no rescates. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Uf. De la campaña. Del hecho de mitología con Arcanthos. Está la cosa un poquito... Complicadilla. Es esta de tu parte, Amandra. Ve a los monumentos cercanos para pedir por tu causa. Vamos a los monumentos cercanos. ¡Eh! Ahí hay un templo. Con este monumento nos otorgarán más favores. Tenemos aquí el oro, así que... Tenemos que hacernos... Con esta zona. Va a poder ser. Vamos a construir una fortaleza. Y este ejército vamos a tenerlo por aquí. Tenemos cuarteles. Aunque no muchos. Tenemos cuarteles. Algo es algo. ¿Vale? Y la gente... Hay que ponerla a currar. Tal que ya. Vosotros para ahí. Vosotros... Vamos a hacer aquí un granero. Vamos a cultivar ahí. Y a sacar recursos. Bien. Ahí tenemos un monumento. Vamos a investigar un poco más esta zona. Que no creo que haya nada. Pero bueno. Supongo que aquí habrá una entrada. Esta fortaleza enemiga. Por eso pongo la fortaleza esta. Ya lo creo que hay. No sé si entrar ya a saco. No creo que sea buena idea, sinceramente. Creo que entrar muy, muy a saco puede ser algo... Un poco provecho. No, ya la has liado otra vez, señorita. Ya la has liado otra vez. Vamos a... Vamos a darles una sorpresita. Ja, ja. Vale. Ya tenemos oro. Va aquí. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Un ejército amenaza nuestras murallas? Así es. Un ejército de Isis, Cíclope. Más oro. Más oro. Más gente. Más de todo. Vamos a centrarnos en las torres. Y vamos a ir poquito a poco. Oh, Dios mío. Vamos a tener que hacer un pequeño atajo hacia nuestra fortaleza. Nos atacan. Vamos a intentar salvar a todos los ciudadanos posibles. Vienen con todo. Vamos a pasarlo mal, gente. Vamos a pasarlo bastante mal. Gracias Isis. Vamos a romper esta puerta. Vamos a ayudar a esta fortaleza. Deja de venir a por mí. Eso servirá mientras que hayan estos refuerzos. Vamos a alejarlos de las granjas. No creo que sea una buena idea tenerlos por ahí, pulando. Venga, matadlos. Por lo menos los he mareado bastante. He ganado bastante tiempo. Aunque no me han sobrevivido muchos. No sé. Puñetas. Vale, bien. Vamos a tirar esta. Una asfinge. Una asfinge siempre es bien. Siempre es sano. Vale, estos ya van a poder trabajar más o menos tranquilos. Relativamente tranquilos. Vale, mitad uno, mitad otro. Escarabajos a la fortaleza. Tocodrilos a esta. Oh, venga ya. Vamos, vamos, vamos. Tiradla. Oh, no. Oh, no. Marra tiene que llegar al barco de transporte. Oh, no. Oh, no. Esto va a costar mucho. Centrémonos, centrémonos. Uno por uno, casi. Escarabajos a las torres. Bien. 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 Ha funcionado. Ha funcionado. Datos. Problema. No son de esta manra. ¿Manra? Ahí está. Vale. Vale, vamos a recuperar a las tropas. Y vamos a salvar a Manra. Cuanto antes. ¿He hecho esto un poquito a saco o es cosa mía? Creo que sí. Creo que lo he hecho un poco bastante a saco. ¿Has funcionado? Da igual. Tú, deja de morir. ¡Deja de morir! Está empeñada en morir, ¿eh? En serio. ¿Amanra? Deja de pecarte. Tienes que sobrevivir. Carajo. No hay edificios militares aquí. ¿Puedo pasar? Dime que puedo. Dime que puedo pasar por acá y salir de acá porque si no voy a sufrir. Vale, ahora mismo tenemos un problema serio. Me he perdido. Sí, me he perdido. Genial. No se puede pasar por ahí. We lost. No se puede ganar, se puede ganar. Tenemos que ganar tiempo con esto, sí. Vale, we lost. Y aún hay que cargarse esa puerta. Ay, Dios mío. No es por ahí, ¿qué es? Es que era por acá. Es que era por acá. Es que se te fue las manos. Era en el sitio contrario. Bueno. Mistakes were made. Vamos a derribar estas puertas con estos soldados. Y aguantar todo lo que se pueda. No me di cuenta. Pero ahora no podemos salvar. No os preocupéis. Aún se puede salvar esto. Todos vosotros. Ahí. Ahí. Solo tenemos que salvarla. Se puede salvar. O sea, que después de cargarnos a estos. O sea, a la fortaleza básicamente. Tenía que haber ido para atrás. Retroceder todo por aquí. E ir por aquí. Y cargarme esta puerta. Buena esa, Kaze. Buena esa. Lo has hecho al revés. Pero bueno. ¿Puede? 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 Que salves la partida. Si esa torre va a ser molesta. Pero ya. Es lo que hay. Da igual. Hay que asumir que va a estar inmolestando. Se puede, se puede, se puede. O sea, hay que destruir esto. Lo que es poder se puede. Sí, esta torre es un poco coñazo, ¿eh? Un poquito coñazo. Pero bueno, la misión es la misión. Hay que salvar a... A Manra. Eres a Manra, ¿verdad? Sí, a Manra. Y creo que lo vamos a conseguir. No sé. Yo, gente, que queréis que os diga. Me motivé con mi ejército. Me vi fuerte y dije, nada. Yolo. Me motivé muchísimo. Vamos allá. Vamos allá. Podría haberle metido más tropas, pero... Así que a más épico. Yo, vosotros, defender este punto. Y ya está. No, 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 no. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a vengarnos de esta maldita torre. Deja a Torrento para llevar a Manra a la prisión. Ahora tengo que llevar a Manra a la prisión. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esto cada vez se lía más. Tenía que haber dejado esa torre. Ahora resulta que tengo un ejército, ¿sabes? Nada, no va a ser tan fácil esto. Un momento en el que pensé que podría haber sido fácil, pero no. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No nos lo van a poner fácil. Necesito más recursos. Madera, tres. ¿Qué hacéis? No os motivéis tanto. Vamos a inspeccionar esta zona. Y vosotros... Vais a inspeccionar esta otra. Que me parece a mí que va a haber un jaleo importante. Sí, algo me decía que va a haber un jaleo importante para llevar a un ejército. La madre que parió a esa. Venga ya, hombre. No, esto no se va a poder hacer a lo rápido y furioso. No, no. No va a poder ser. Más madera. Más madera. Al menos vamos a preparar el ejército. Que ya salgo. Tengo muy poca madera. Madre mía. La tortuga esta, ninja. Es genial. Me cae muy bien. Voy a intentar. Un momento. Vamos a intentar esto. No sé si va a ser una buena idea. Pero de hecho probablemente no lo sea. Pero vamos a intentarlo. Era para recoger a mi ejército aquí. Es un poco lioso este mapa. Desde el cariño. Es un poco lioso. Mira, yo creo que lo puede conseguir Y más Si hacemos Pues, ahí está, ahora sí Sí que puede Sí que podía, era todo parte del plan ¡Uh! Es imposible que lo hicieras tú solo Averiguaré que dioses te protegen Ahora El gran Poseidón vela por los habitantes de la Atlántida ¡Gran Poseidón! ¡Así es! Eres más estúpido de lo que pensaba Veamos si te está protegiendo ahora Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza Me ocuparé de vosotros a su debido tiempo Tenemos asuntos más urgentes que atender en la pirámide de Osiris ¡Gran Poseidón! ¡Adiós! ¡Gran Poseidón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!